Vamos a bailar con la cumbia de Cholula, el Grupo Karos Tambo, tambo Vamos a bailar, se llama Porque Te Quiero Vamos a bailar, el Grupo Karos Porque Te Quiero Dice así Me preguntas por qué aún te quiero y no lo sé Solo porque te quiero Ya ha pasado mucho tiempo que se acabó Vamos a bailar Comprende que aún no se acaba mi amor Y no se me hace pasar a olvidar Porque Te Quiero Mi linda Maggi Su amor es Jafer Callequeros del Sabor Para todas mis bandidosas Nunca se me olvidarán De la cumbia La vez no volverán Dice Que Te Quiero En verdad Tus recuerdos junto a ti Nunca se me olvidarán Porque Otra vez Toda esta es la fleximanía De hoy que hito a esa muñeca Darwin Hucho Beto Yeli Señora Adriana Odmi Flexi Sux Siempre con Miguel El increíble sonido samurano Soy Y goza la cumbia Y goza la cumbia Mónica Yardilla Titi Boy Saluda la pantalla Para Yasmin Para Yasmin De parte de Javier Rico Torres Gemelas Porque Te Quiero Que Recuerdo Cumbia El increíble sonido samurano Con mucho amor Siempre el buen Y el tesoro Siempre del barrio grande Monterrey Platosos Siempre adictos El increíble sonido samurano Para El Grillo de Loca Santa Y Jazz de la Loma Me Preguntas Porque Aún Te Quiero El Sol Sale La Luna Brilla Esa noche estoy con El Miguel Loca Es toda una maravilla Ese Marcote Es Saúl Liza La Pequeña Suri Aine Banditos Ceros Cis de los Cinco Inseparables Y el Bonafay Y no se me hace cosa fácil Olvidar Para El Mamalucha Y Los Inrépidos Porque Te Quiero En Verdad Y Tus Recuerdos Junto A Ti Nunca Te Explicarás Solo Un Salón Para Que Te Acuerdes De Mi Para Jenny De Parte de Rubén Porque Te Quiero En Verdad Y El Cuero Con Yoyos Nunca Se Me Olvida Para La Concedida Lupita De Santo Tomás La Concordia Hoy Es Su Cumpleaños Que Se La Pasa Chido Con El Sofonay Esperamos Un Miguelazo De Parte de Toda Su Banda Y Un Voy Miguel Martínez Es Amorroyo Para El Buñeco Y Los Caballeros De La Salsa San Martínez Meluca Vamos A Bailar Porque Te Quiero Este Rigo Es Esposa Yanel Amagate Guerrero En Tlaxcala Vamos A Bailar Un Arroz Un Arroz Capullo Chicos Del Barrio Es Un Orgullo Para Douglas Su Amor Liss Pensación Onda Me Preguntas Porque Aún Te Quiero Y No Lo Sé Que Se Acabó Que Se Acabó Que Se Acabó Que Se Acabó Adicto San Miguel El Increíble El Conido Samurai Van Es Grappi Los Flexis Y Ux Y No Se Me Hace Cosa Fácil El Chulo Yair Oliver Generales De La Salsa Porque Te Quiero En Verdad Chicas Del Barrio Con El Más Sombroso Chicas De Coración Globo Estar Malditos Killer Chicas Sexy Killer Latinos Huevo Amantes De La Noche Muñecos Blues Chicas 7 NL Chicas De Los Ojos Bonitos De Patas De Jenny Detercionó En El Cielo Estrellas En La Tierra Mujeres Bellas Jenny L y Rosy Malditos Ceros Dice El Sabor Bien 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 El Sabor El Más Sabroso Goza La Cumbia Bachi Bomo De La Cumbacha Esta Noche Porque Te Quiero Patos Gaster David Greñas Orejas Pierritas Escandaloso Pepito Chita Y Banana Hueso Chester Chocomil Gacy Diablo Gui Gui Soñador Chester de Peñaco Tlaxcala Chiquilín La Gente De Ocotosco De Charny En Glicemanía Suave Miguel Debrez Su Madrezo Y Una Patada En El Trasero Por No Te Sime Saludo Primero Morros Gis El Conejo Su Pequeño Freddy Para El Sonido Voz Amahak De Guerrero Mi Amor Mi Amor Dice Virgencita Madre Mía Te Pido Que Cuides A Miguel En Su Día De Corazón Jamajos pervertidos, valen viñas, su amor maite Y tus recuerdos junto a ti, nunca se me olvidarán Porque otra vez no volverán Llamas aquí, su amor claudia Tanques de guerra, tus recuerdos junto a ti El hueso es uno, su amor milia Y papacitos de la cumbia Y papacitos de la cumbia Hoy me vine sin permiso para ver al más sabroso Son los Anismendis de Santiago Picha, esa noche El más sabroso HPS Jim, el pequeño Crisoporo Siempre con el más sabroso El más sabroso Somos adictos a ti, negros de Guaflacigo Tu canal, el gato Hoy en el pan del tomio Siempre sabores de corazón negros De Guaflacigo Paladinas y Ochoa Del triunfo Puebla Se va Para el oreja de su amor Bien Allí en Toluca Porque te quiero El audio, la música y el sabor Esa noche Vamos a continuar Cumbia, cumbia, cumbia Santa Cumbia, cumbia El increíble sonido samurái Es Ocho Rojo Bueno, acá abajo no se la van a robar Bueno, mis amigos De esta noche Báilame cumbia rica Vamos a tocar una de Colombia Échame la aceita Que esa como me gusta Tocarla la banda Una de las grandes cumbias colombianas Con ritmo y con sabor Como esa que está de fondo Bueno, pues hoy vamos a tocar este tema Saludo especial Para la maldita negromanía Para el Chuponcito Martínez Yo sé Esta noche la gente de Tessiolos Dicen los duros de la salsa Toda la sensación doble r Club Salsa Free Zacateco Tlaxcala Dicen para el huicho Esa esposa Dalí El pequeño huihicho Rosa Quiquirichapa Pirrín Juan Sema Ayocote Pescada Dicen toda la sensación doble r Zacateco Tlaxcala Siempre con Miguel Esta noche Y el saludo dice Por qué sufrir Por qué llorar Malditos primos González Se vuelven a reportar Un saludo especial Gordo Bolillo Coruca Y el famoso Bolillito De la empresa Michac San José Tacalco Está con nosotros Y esta noche Para la Flakis Y la empresa Michac Eternamente contigo Perros 15 Pequeñas princesitas Flota RCM Desconocidos 13 Niñas del futuro Compártel en Rey Chicas Maxi Locos 13 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.